Continúa Academia de Padres aquí por Televida, el canal católico de la familia de Nis. Entonces, hablamos de vehículos eléctricos. Se ha sumado no solo nuestro invitado, también Kelvin de Afrentoso, señor. Porque él quería estar aquí en este tema, pero no para nada, pero qué bueno, porque así nos entendemos todos. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Así es, y el día de hoy nos complace con su presencia el señor Rafael Flores, quien es fundador, cofundador de Vehículos Eléctricos RD. Y hoy viene a tratar sobre la importancia, ¿no? Y los beneficios que tiene tener, que debe de tener, tener un vehículo eléctrico. Así es, gracias por la invitación, de verdad es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, pues, cuéntenos un poquito. Yo veía eso un poquito lejos, el tema de vehículos eléctricos, cómo estamos en ese aspecto de República Dominicana. Y si te digo que yo tengo tres años con carro eléctrico. Sí. O sea, no es lejos, o sea, comenzamos, vehículo eléctrico RD comenzó cuando en mi trabajo anterior me asignaron un vehículo. Y yo hice una cuenta de Instagram para comenzar a informar a las personas de que la movilidad eléctrica existía en el país. Ahí conocí a tu amigo Carlos y creamos un grupo. Y al día de hoy estamos hablando de que hay aproximadamente entre 800 y 800 vehículos eléctricos en el país. Wow. Bueno, tú que comentas de mi amigo Carlos, yo cada vez que veo una estación de carga de vehículos, lo llamo y que acabo de ver una estación de carga. O sea, yo no me fijaba en esas cosas, pero ahora las veo, o sea, veo, he visto más. Me imagino que en algún momento tendrá esto su costo, por ahora es un servicio gratuito, ¿no? Sí, por ley no es posible vender energía, al menos que sea las edes, pero hay supermercados, restaurantes, plazas, que están instalando cargadores que ya en un mes se van a pronunciar sobre el tema de la movilidad. Excelente. Hablar de vehículos eléctricos es hablar como de algo muy novedoso, no como algo novedoso, pero ¿qué tan eficiente es un vehículo eléctrico comparándolo con un vehículo normal de carbono, combustible? Combustible. Estamos hablando que entre un 80 y un 85% de ahorro tú vas a tener con un carro eléctrico. Si tú gastas 10 mil pesos de combustible, tú vas a gastar mil, mil 500 pesos de luz. ¿Dónde es que venden los carros para ir a comprar uno? Así es. Para que tengan una idea, yo con mi vehículo, un vehículo pequeño, es el vehículo más común, que es el Nissan Leaf, con 200 pesos recorro 120, 130 kilómetros. Con 200 pesos de electricidad. ¿De electricidad? De electricidad. ¿Y el mantenimiento, Rafael? ¿Puede que sea más costoso el mantenimiento del vehículo eléctrico que el de? Lo contrario. Ah, sí. El vehículo eléctrico. Yo tenía esa percepción de que... Solamente es rotación de goma o revisión de goma, revisión de fluidos como el líquido de freno y el coolant que tienen algunos vehículos, pero más nada realmente. Mira, esto es algo, verdad, como decía Denis, que a uno como que le interesa mucho. Porque también una de las cosas que uno piensa, o que yo pienso, es el tema también del performance. Que estos vehículos tendrán la fuerza. A veces uno cree como que serán como las pasolas, que tú no tienen ese empuje. No, no, no. Un vehículo de combustión, cuando tú aceleras, tiene que explotar un pitón, tiene que inyectar la gasolina, tiene que acelerador y todo eso. El vehículo eléctrico es un torque inmediato. Hay vehículos que hacen de 0 a 100 en 5, 6, 3 segundos. O sea, que la alegración es bastante. Y muchas personas piensan... Realmente yo entiendo que hay desinformación, o no hay información real, pero un vehículo eléctrico, ahí tenemos en pantalla algunos, cuando tú lo montas, tú te sientes que está en un vehículo normal. Incluso hasta que lo enciende, que dice, esperando el brum, uno dice, pero está encendido, no se siente nada. Nunca hace brum, brum. Algunos hacen un sonidito para anunciarte que están encendidos, algunos no lo hacen, simplemente prenden un movillo que te dice ready en algunos casos. Como arranque. ¿Cómo anda el mercado en Dominicana? Vi que en las ferias que se están haciendo de automóviles, están dando facilidades para acceder a este tipo de vehículos. ¿Cómo estás? ¿Realmente ha habido una aceptación en el mercado dominicano? Claro que sí. Incluso en 2017 aproximadamente 3 vehículos, 2018 40 vehículos, 2019 600 vehículos. ¿Qué se vendieron? ¿Qué se vendieron localmente? Ahora con las marcas de 0 kilómetros que están llegando del país por concesionarios, eso va a aportar mucho a que la persona se busque más información realmente. Pero un vehículo, para ponerte un precio, el más económico ronda los 15 mil, 14 mil, 16 mil dólares. ¿Es el más económico? Ese es uno de los más económicos, vienen más económicos, ya marca china pero con calidad, que van a rondar los 10 mil, 11 mil dólares, que eso cuesta un vehículo normal. O sea que la comparación entre un vehículo de combustible, gasolina y un vehículo de eléctrico son similares. No son similares, honestamente hablando tienen como un 15 o un 20% de diferencia en costo. O sea, ¿cuál es más caro? El eléctrico. La tecnología es más cara, es lo mismo que el iPhone nuevo que salió, te va a costar tenerlo y hace la misma función que el otro. Pero hay vehículos, en algunos casos, por ejemplo, en el Tesla modelo 3, que es un vehículo de lujo, vamos a decirlo así, de la gama Tesla, la más económica, ronda en el país por los 62 mil dólares, que es igual a su equivalente que el Mercedes o el BMW. Y si tú me pones un Tesla, que el Tesla incluso, lo estamos probando ahora, que yo estoy en la sala de mi casa, en la sala nueva afuera, en el parqueo, y le doy al carro que venga a mí, él viene. Hasta así es. Tú tocaste un punto importante, tecnología. Yo que tuve la oportunidad de estar envuelto en la parte automotriz y conocer un poco de ese ámbito, en la parte tecnológica, yo sé que los vehículos eléctricos han desarrollado mucho el tema de la tecnología, de tener sensores y una serie de componentes. Autónomos. Cuéntanos un poco de eso, Tesla sobre todo, es un pionero. Tesla es el que ha dado el paso al frente en este tipo de tecnología y muchos lo van a estar copiando, ya lo he visto en videos de YouTube, personas ya manejando solo el carro, durmiendo, y cosas. Yo en un viaje a Punta Cana con un compañero me fui sin manejar, sin tocar el guía, él y yo hablando sin ningún problema. O sea, totalmente autónomo. Total y totalmente autónomo. Pues yo decía, agarra el guía, porque el motor, la vaca, no sé si la cámara lo va, no, de verdad, al principio sentí un poco de miedo porque es algo extraño, pero después totalmente decía, no, increíble. Pero, ¿era autónomo en carretera o también podía...? Puede ser aquí autónomo, pero el problema es que con... Los motoristas aquí no lo aguantan, los Tesla todavía no pueden descifrar. Va a decir... Cuando un guagüero viene... El tema es si hermano, coge el guía. Yo siempre me gusta enfocarme en el presupuesto familiar, ¿no? Porque a veces el papá que ya tiene un o un adolescente que pronto irá a la universidad y tiene que optar por comprar un carro que beneficie la casa, pero que también resulte... ¿Qué... cuáles son... o qué debe de pensar, en este caso, un padre de familia al decidirse comprar un carro eléctrico? O tiene... porque nuestra mentalidad como dominicano es eso, se pasa algo, le damos dos años y hay que venderlo. Tiene que ser específicamente esta marca. Pero vemos... tenemos juventud, ¿no? Tenemos gente que los muchachos quieren cosas nuevas, marcas diferentes a las que estamos acostumbrados los más viejitos. Entonces, al momento de la familia decidirse comprar un carro eléctrico, ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo se va a beneficiar a largo plazo? ¿Y por qué optar por ese carro eléctrico? El principal beneficio, aunque no le hacemos caso, es el tema del medio ambiente. Eso, eso es importantísimo. Aunque honestamente no le hacemos caso. Lamentablemente no le hacemos caso, pero cuando vamos creciendo le vamos a hacer caso. El principal que todo el mundo mira es la parte económica. Por ejemplo, en mi caso, yo pasé de gastar 22, 23 mil pesos de combustible entre dos vehículos a pagar 4 mil pesos de luz. Yo me estoy ahorrando de 16, 17 mil pesos. Eso es la mensualidad de uno de mis niños en el colegio. Eso es un aumento de sueldo. Y si lo calculamos al año, estamos hablando de más de 150 mil pesos, que puede ser un inicial de una casa, la compra de otro vehículo. O sea, muchísimas cosas. A los, uno, los vehículos eléctricos, la mayoría tienen una aplicación que tú puedes, el padre puede controlar dónde está, controlar la velocidad. O sea, saber si eso le sucedió o algo al niño. O sea, que son bastante, como dijo nuestro amigo Kelvin, que son bastante, en la tecnología van muy avanzada y eso aporta bastante a la familia. O sea, que hay opciones. Yo quisiera, porque queremos hablar de tecnología, Kelvin está ahí deseoso de seguir hablando de tecnología. Pero vehículos eléctricos RD, ¿se crea con qué finalidad? ¿De promocionar? ¿De dar a conocer las bondades de los vehículos eléctricos? Correcto. Nosotros estamos en Instagram, básicamente, en las redes sociales. Somos asesores de la movilidad eléctrica. Somos los pioneros en este tema. También tenemos, somos asociados de un dealer, el único dealer eléctrico en el país, que es IBI Auto Center. Pero a través del vehículo eléctrico RD, damos charlas, hacemos seminario. Mañana voy a estar en Santiago, en la Pucamayma, desde 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, en una exhibición y charlas de vehículos eléctricos, pasolas eléctricas, motores eléctricos y escuelas eléctricos. Para no llegar a esas informaciones, cuando usted tenga esas actividades, porque nos interesa y tenemos que seguir promocionando esta cultura del auto eléctrico. Claro, claro. Estamos a la orden para cualquier consulta de sí, qué pasa, si llueve, si llega a pedernales, todo eso. Nosotros en las redes sociales lo respondemos. Nos pueden seguir en arroba vehículos eléctricos RD. Excelente. Pues vamos a invitarlo, Rafael, a tecnología, que ya está Kelvin allí preparadísimo. Seguir hablando de tecnología. Señores, tenemos tecnología ahora. Vamos a compartir qué nos trae Kelvin, porque hay un software muy interesante que quiere plantear. A ver qué software será Kelvin. A ver. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este segmento de tecnología que como cada miércoles preparamos con mucho cariño para ustedes. Y como bien mencionaba Franklin, hoy estamos trayendo una información de gran interés. Todos hemos visto este tema de las elecciones, del voto automatizado, y hay mucho que hablar sobre este particular. Hay en algunos portales, se puede leer, que Bill Gates en algún momento dijo que la informática no era la mejor opción para el tema de elecciones. Pero todo esto tiene que ver con la gran vulnerabilidad que existe con el hackeo o la intromisión de software malicioso en estos algoritmos. Hoy yo quiero mostrar una solución que desde el año pasado ha estado desarrollando Microsoft, y se llama Election Warn. Así como lo oyen, Microsoft ha desarrollado un software para voto automatizado. Esto es todo una primicia de hace apenas unos días, unas horas, que comenzaron a hacer las pruebas y aseguran tener una verdadera solución. Todo este tema de voto automatizado es, como dicen por ahí, pues es una quimera, es algo que no se tiene totalmente solución desde el ámbito tecnológico. Pero ya Microsoft ha comenzado a dar grandes pasos importantes y ha desarrollado este dispositivo, que es una máquina, como una touchscreen, que tiene la probabilidad de que el usuario o el ciudadano elija, así parecido como la aplicación nuestra, aquí en nuestro país, así como lo oyen, pues puede elegir su candidato y este va a imprimir dos papeles, los cuales deben ser firmados por el ciudadano. Con esto se asegura la trazabilidad, pero imprime otro de los papeles, que es un código QR, el cual permite tener la trazabilidad del votante. Y lo que plantea Microsoft es que no es anti-hackeo, como dicen, o sea, no es que el software no puede ser hackeado. Lo que permite esta nueva tecnología es que tan pronto es intervenido, pues él emite una alerta y permite ser identificado. Y claro, le permite también al ciudadano poder identificar, pues si ha sido vulnerada su voluntad. Lo interesante de todos estos señores, y ahí podemos ver un video, yo quiero que el señor director me ayude con este video, donde se puede ver cómo se está implementando esta solución y Microsoft comienza a hacer pruebas de este voto automatizado. Fíjense cómo el ciudadano se dirige a la pantalla, selecciona el inicio de votación al candidato, y luego va a salir una tira para ser firmada por este ciudadano. Aquí lo interesante es que utiliza una tecnología que da garantías en la seguridad. Se trata de un cifrado homofóbico, lo cual va a permitir tener una garantía de extremo a extremo. Todo esto, pues señores, sin lugar a dudas, es un buen mensaje, una buena noticia, porque pudiera ser solucionado uno de los grandes problemas de la sociedad. Y hoy en día tenemos aquí un problema precisamente por este voto automatizado, que ha sido de mucho que hablar en muchísimos países. No solamente aquí ha habido problemas, en España, en 2016, en Francia, y en los mismos Estados Unidos, pues se presentaron situaciones por hackeo que se hicieron a estos sistemas de voto automatizado. Así que, señores, Microsoft, la compañía más grande a nivel de tecnología del mundo, finalmente ha comenzado a mostrar esta solución que se llama ElectionWarn, que es un software, una máquina, que va a permitir a las personas tener una solución mucho más segura. Yo creo que nadie quiere escuchar sobre votos automatizados. Tengo una actividad al cual le vamos a sugerir eso. A nuestra querida Junta, bueno, pero son cosas que, imagínense, o sea, pasan. Yo quisiera llamar por aquí para concluir al doctor Alessandre, por favor, y Rafael, si nos acompañan, que nuestros invitados del día de hoy nos acompañan aquí al CED para despedirnos en la jornada, y así también agradecerle, venga, Rafael, así que agradecemos muchísimo al que nos hayan dado su tiempo en la jornada de hoy. Hemos aprendido muchísimo de la quiropráctica, y así a ustedes a buscar soluciones. Tenemos posibilidades especialistas preparados que nos puedan ayudar en este sentido, e igual especialistas que tenemos en el área de los vehículos. Claro, claro, un mundo sumamente interesante. Eso es así. Y el que quiera más información ahí accede a vehículos eléctricos RD y se entera de todo, ¿verdad? Así es. Es correcto. Bueno, ustedes recuerden nuestra retransmisión el sábado a las 2 de la tarde, y el domingo a las 7 de la noche, y por supuesto, nuestro programita y el lunes colgado en YouTube. Hasta la próxima semana. Nos vemos, queden bien. Bye, bye. Gracias, por ver. Gracias. Bye. 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 Bye.